Partida La caraqueña por el centro de la pista Y cinco yeguas buscando la punta Queen Carmen Tee trata de dominar Insiste la caraqueña y muy abierta Viene avanzando por la parte exterior de la cancha La yegua Primorosa Está dominando por la parte central de la cancha En dos la caraqueña La caraqueña está en la punta Insiste por la parte interior La número nueve Pero ganó la caraqueña el nueve en el segundo La yegua hechizo de luna En el tercero está llegando la número cuatro Princes Delta El cuarto Junto con Vic Peque El seis Queen Carmen Tee arriba en el penúltimo lugar Y el cinco Candy Water en el último lugar Momento que Se guardará Como eterno recuerdo De esta victoria De esta pupila de Ramón García Allí vemos a los propietarios A los invitados especiales Y también A la gente del jinete Nuestro amigo Williams Guillén 44-4 Y con holgada Ventaja Vean la toma de frente Después de la partida Como hechizo de oro Viene desde las líneas externas Buscando hacia la baranda interior En cambio La yegua la caraqueña Viene desde adentro Buscando hacia afuera Por donde consolida Su carrera Y logra la victoria Allí vienen Por la parte interior De la pista Peleando Hechizo de oro Princes Delta Y Mini Sofía Allí transpone La meta en ganancia La yegua la caraqueña Y vienen peleando En segundo lugar Por la parte interior De la pista Los militares 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 Gracias por ver el video.